¿Quién considera usted es el responsable de la deficiencia en la recogida de basura en San Francisco de Macorís? ¿La Alcaldía o Móvil Soluciones Ambientales? Esa es la pregunta. Repito, ¿Quién considera usted es el responsable de la deficiencia en la recogida de basura en esta ciudad? ¿Alcaldía o Móvil Soluciones? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Por ella usted puede respondernos la pregunta o puede también hacer o dar su opinión al respecto. Muy bien, así que esperamos en el camino ya le leeremos lo que usted dice, sea respuesta o sea comentario sobre la pregunta. Continuamos con el contenido del programa. Miren, a propósito de la pregunta del día, el servicio de recogida de basura en San Francisco de Macorís recibe críticas de los municipios. En los últimos meses, el descontento de ciudadanos franco-macorizanos por el servicio de recogida de basura se ha acrecentado de forma constante en los diferentes sectores que componen este municipio. El cúmulo de basura se ha hecho evidente. Sobre este particular, en diferentes ocasiones en el marco del programa de mañana, hemos cuestionado tanto al alcalde Siquio NG de la Rosa como al gerente de Móvil Soluciones Ambientales, Eric Rizet, sobre el motivo de la deficiencia que resulta innegable. Ambos han ofrecido razones y expresado intención de mejora, sin que hasta la fecha se haya percibido. A consecuencia de la constante queja que recibimos a diario, el equipo de producción decidió visitar varios sectores y preguntar a quienes residen allí qué tan frecuentes se recogen los desechos sólidos de la zona. A continuación, mostramos sus respuestas. Adelante. Muy bien. A ver, Amado. Ellos las recogen, pero últimamente están durando hasta dos y tres días para pasar a buscarla. Dos y tres días. Dos y tres días para pasar a buscarla. En promedio como de cinco o siete días que no viene por aquí. Este es un vertedero, porque tú aparte que no aguantamos más. Así es que esperemos que el nuevo sínico mande para acá el camión, que ya basta, ¿me entiendes? Los perros y cosas haciendo demasiados saltos en la barriga, ¿tú me entiendes? ¿Alguna vez se viene? ¿Que se va bien? Sí. ¿Alguna vez se anda la basura ahí? Que se acaba. Ellos algunas veces vienen, pero algunas veces se tardan. Yo digo que era que no paga. El sistema de recogida de basura en San Francisco de Macorís es una vergüenza. Siquió en E.G. de Las Rosas, un hombre que hizo una sindicatura buena en 1998, a dos años que tuvo ahí, me parece. Pero esta ocasión es pésimo el servicio de recogida de basura. No sé. Bueno, hay que culpar al ayuntamiento, porque tienen una compañía ahí, que realmente esa compañía no hace el trabajo efectivo que debiera hacer. Aquí no se está recogiendo la basura. Supuestamente, aquí en Viter Valle, no se recoge la basura. Aquí duran dos meses para recoger la basura. Aquí tenemos que pagar para que no haga tanta basura, porque no se está cumpliendo con el deber del ayuntamiento. Supuestamente, que tiene que ser irresponsable. A que Macorís tiene que estar limpio. No recogen la basura para acá. Mira. Y ahí había más de 100 sacos de basura. Y de este lado también. Y yo hablé con el muchacho de camión, que es amigo mío, y vino y pasó el lunes pasado, ya hace 15 días. El lunes hizo 15 días. Y mira, todavía... Bueno, lo valoro muy malo, porque el síndico no está cumpliendo con la basura aquí. No creo que gane en próximas elecciones este síndico, porque aquí lo que estamos es pasando trabajo con esta basura. ¿Cuántas veces vienen a recoger a la basura? Por aquí casi no vienen. Si vienen, vienen cada 15 días o 20 días. Van como 20 días que no vienen. ¿No recogen la basura por acá? Si, ellos vienen a buscar, pero vienen mucho, que no vienen. Bueno, esa es la opinión de gente del pueblo, el pueblo llano, el pueblo sencillo. Ahí no hay ningún... Bueno, a excepción de Rojas, que lo vi ahí, no hay ningún dirigente político de oposición que esté hablando. Ese es el pueblo que está hablando. Muy bien. Y el ya en la antigua. Usted que sabe de basura, recójame esa funda. Miren. Como decía antes. Adelante. Para poder entender y dar una explicación de esto, tenemos que irnos al contrato. Y ver a qué se comprometió la compañía y a qué se comprometió el ayuntamiento. Y dice que la compañía, Pedro, si me ayudas acá, que la compañía se denomina prestadora de servicio en esta ocasión. Nota. Este es el contrato. Vamos a verlo. Dice aquí ayuntamiento de San Francisco de Macorís, Antonio Díaz, que fue el alcalde que firmó esto, ¿verdad? Y Móvil Soluciones Ambientales, que en lo adelante se llamará la prestadora de servicio. Míralo aquí. ¿Y a qué se compromete la prestadora de servicio? A un plan de educación ambiental sobre el tema de recolección. Oigan esto. Eso es lo primero que no está cumpliendo Móvil Soluciones. El plan de educación ambiental sobre el tema de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, líquidos y oleosos. Coma. Plan de minimización, manejo del vertedero. Buen dato. Y programa de transformación de residuos de este municipio de Macorís. De este acuerdo poca cosa se está cumpliendo. Más que la recolección que tampoco se está cumpliendo en algunos sectores ahora. Dice esto que incluye, aquí incluye, educación ambiental sobre el tema, recolección, transporte y disposición final de los residuos. Esto es una repetición de lo que ya dice aquí. ¿Se está educando a la población con relación a eso? O sea, que se está incumpliendo. Dice este contrato que no se incluye como objeto de este contrato la recolección, manejo y transporte y disposición final de residuos no domésticos. Eso es a lo que se llama, por ejemplo, que si usted tumbó una rama de un árbol, eso no lo incluye. Ni tierra, ni cosas así. Ni tampoco desechos peligrosos, ni biopeligrosos. Desechos hospitalarios, material explosivo y desechos de origen industrial. Tampoco lo incluye. Sí, yo lo veo correcto eso, porque para eso, pero dice que la compañía se compromete a diligenciar la aprobación de la licencia para estos fines. Es decir, que ha debido completar este proceso. ¿Cuál es el monto que se paga? Míralo aquí. Se paga un monto por el servicio de 5 millones 300 mil pesos. Yo lo veo poco para eso. Sin embargo, eso es el problema de ellos. Si usted quiere trabajar barato, bueno. Entonces, dice aquí que la prestadora de servicios serán, ni la entidad contratante, ni la prestadora de servicios serán responsables de cualquier incumplimiento del contrato ni su ejecución. Si esto ha sido provocado, ¿verdad? Por causa de fuerza mayor, ¿verdad? Eso es entendible. Por ejemplo, si el camino se dañó porque... Aunque no lo dijera, es entendible. Exactamente, es entendible. Pero, ¿qué resulta? La cuestión es, miren, dice aquí, este es el artículo 11, está en la página 7 del contrato, que la prestadora de servicios realizará los servicios y cumplirá sus obligaciones establecidas en este contrato con diligencia, eficiencia y economía. ¿Usted entendió, usted escuchó? Repito, que la prestadora de servicios realizará los servicios y cumplirá sus obligaciones, yo lo estoy resumiendo, para no leer todo eso, con diligencia, eficiencia y economía. Y empleará métodos ortodoxos de administración y utilizará la tecnología avanzada más adecuada, así como los equipos maquinarias y materiales más seguros y eficaces. Entonces, con relación a todo esto, vamos a ver, dice que la prestadora no exigirá ningún pago adicional por ningún concepto en relación. Y hay una parte aquí donde se habla del fiel cumplimiento, dice, para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, la prestadora de servicios hace forma de la entrega de una póliza de seguro a favor del ayuntamiento, equivalente al 4% del monto contratado. La prestadora será la única responsable frente a reclamación de terceros por concepto de daños y perjuicios. Vamos a ver, bueno, la cuestión es que este contrato, este contrato realmente no está siendo cumplido, de acuerdo a lo que dice aquí, porque primero no se está educando a la población con relación al manejo. Y ya se terminó ahí. No, no, lo que pasa es que yo estoy resaltando lo más importante. Me imagino que resaltarte lo más importante, pero dentro de lo más importante no hay niveles de compromiso en el contrato. Cuando tú lo analizas, tú te das cuenta que no hay un compromiso como claro sobre las cosas. Sí, mira, aquí, por ejemplo, en el artículo 26, en el artículo 26, dice que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís tendrá derecho a suspender los pagos, e inclusive los servicios de la prestadora mediante notificación escrita, ¿verdad? Si la prestadora incumple sus obligaciones establecidas bajo este contrato. O sea, más claro de ahí, no canta un gallo. Pero hay que ver a qué se compromete el ayuntamiento, porque si el ayuntamiento falla y la prestadora también, eso podría indicar que la cláusula de no responsabilidad se aplica. ¿Entiende? No, no, porque no entendí. Yo te contrato a ti, para que tú me cumplas con una serie de requisitos, ¿verdad? Que el contrato, una gente se obliga a hacer o no hacer una cosa y el otro, ¿verdad?, a pagarla. Entonces, si Movil Soluciones se comprometió a recoger la basura y a un plan de educación, ¿verdad?, con relación al manejo de los desechos sólidos o la basura, y usted me está incumpliendo, y no hay ninguna causa fortuita o de fuerza mayor que le esté impidiendo a usted realizar eso a lo que usted se comprometió, entonces usted está incumpliendo el contrato y, por tanto, yo puedo rescindir de él o dejar de pagarle. Es lo lógico. Yo lo que te digo, si en la negociación el ayuntamiento se comprometió a ciertas acciones que no la ha hecho, y esa es la razón por la que Movil Soluciones no cumple, hay que ver si el contrato lo establece, porque entonces ellos podrían utilizar la cláusula de no responsabilidad. No, porque en este caso, si tú te das cuenta, ¿cuál sería la causa, por ejemplo, de que Movil Soluciones diga, el ayuntamiento no me está pagando, sería la única? No sé, habría que leer el contrato en su contexto para ver si no hay condiciones. Entonces, ¿el asunto del camino era una mentira? No, no, pero espérate. Ese es uno de los aspectos que ha madurado. Sí, claro, porque eso es lo que estoy juzgando. Debe de garantizar. Yo lo que estoy juzgando, a ver si aparece lo que Erick Risse ha dicho tantas veces, que el ayuntamiento se comprometió a arreglarnos el camino y no nos lo ha arreglado. Por eso no hemos podido llevar la basura. En el contrato, en el contrato en completo, no habla del camino. En el contrato no habla del camino. Erick Risse, ¿y entonces? En ningún momento habla del camino. ¿Y entonces? Ahora bien, lo que sí se entiende, y aquí, miren, no habla del camino en el contrato, porque yo lo revisé. Ahora bien, lo que sí no parece lógico es que Movil Soluciones tenga que arreglar el camino donde seis municipios están tirando basura. Por ejemplo, ahora se habla de lo que tiene que ver con el manejo del vertedero. Pero sí, del vertedero, del trayecto, no te habla en ningún momento, pero no parece lógico que Movil Soluciones asuma el arreglo de un camino donde está tirando, donde está cruzando por ahí Salcedo, Tenare, Villatabria. Yo no digo que lo asuma. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que yo digo es, no es argumento. ¿Por qué? No, claro que no. Claro, ¿por qué? Porque, de hecho, ni el ayuntamiento se comprometió a repararlo aunque debía de ser su obligación y habría que ver, porque también ese es un camino que podría corresponderle a obras públicas o podría corresponderle a agricultura como camino vecinal. Sí, voy a concluir. Tiene como diez minutos. Voy a concluir. No, ya te ha pasado ya, ya te apure. Tú tienes la imagen, Israel, ahí. No nadie ha hablado. Porque si van a justificar que es el camino, desde por sí yo le digo que no es el camino, porque ahora mismo está seco y el camino ya medio que se han hecho un poquitico, pero los trabajos están paralizados. Lo que sería importante es que el alcalde que está viendo el programa nos llame y nos diga cuál es la situación y que nos llame Erick, que nos diga cuál es la situación. Tú tienes camiones dañados, Erick, puedo írselo al pueblo y renta otros camiones hasta que salga de la crisis. Yo lo que pienso es que, mira, mira cómo está el camino. Sí. Quítame el dolly, mueve el dolly un poquito para ello. Para que no me digan a mí, eso hace como unos diez días más o menos, que no me digan, yo voy a mi carro, mi carro es bajito. No ha habido lluvia muy prolongada, lo que ha habido es chubaque. Yo voy a mi carro ahí, o sea, mi carro es bajitico, y pude llegar al mismo vertedero. Un Sonata, dilo. Sí, pues un Sonata. Uy, que tiene que ser un Sonata. Un carro bajito, Sonata. A Dios, pero yo no he dicho nada. Ustedes están así con los Sonatas. Pero puede ser un Mercedes, ¿verdad? Exacto. O una BMW. Un Sonata puede ser por parado. No, no, yo que es bajito y yo puedo acceder sin problema. Pero mira, no se le ve un hoyo. En ese trayecto, no. En ese pedazo, por lo menos. Pero, esa es la parte llana y casi nunca hay problema en esa partecita. Chamo, te mando algo. Adelante, Carolina. Amado, bien, mira. Chamo, te envío un videíto. Ahora, sí, mira. Uno de los aspectos en los que Amado citaba es el tema del vertedero, que habría que dilucidar, que establecer qué es lo que debe de ser, aún no estando en el contrato, a quien es que le corresponde el tema del vertedero municipal, que una de las excusas o argumentos que ha usado el señor Eric Rissep para decir que son de las cosas que lo han incapacitado para cumplir. Y nosotros siempre destacamos, bueno, pero el vertedero, antes estaba, o sea, el vertedero siempre ha sido el mismo. Y ayer decía yo que uno de los argumentos que Siquio, pues, establece es que la capacidad del vertedero ha disminuido porque la población de San Francisco de Macorís es mucho mayor que cuando vales, cuando tratan de comparar. O sea, hay mucho más como lo de basura en San Francisco de Macorís y todo este tipo de cosas como una sobredemanda, podríamos decir. ¿Son estos argumentos justificados? No lo sé, creo que no, porque es un tema de recolección que se da, de puntualidad en las fechas, en los barrios, en los lugares. Entonces, no es que esté lleno hasta arriba el vertedero, es que no están yendo donde la gente, es que no están visitando las comunidades. Yo, hay un video ahí del vertedero, de hace unos días también que estuve por allá. O sea, yo hablaba con, cuando estuvo por allá, le preguntaba Siquio, a él no le gusta que comparen con el tema de la gestión pasada, pero es una realidad que tenemos en San Francisco de Macorís, de que antes esta situación sencillamente no se daba. Y hemos escuchado diferentes situaciones. Mire, este es el vertedero. Y los trabajos que se estaban haciendo de remodelación, de, o sea, de trabajarlo para que los camiones, uno de los problemas que también se da en el vertedero es que los camiones se atascaban todos. Entonces, ellos están haciendo, tratando de hacer como una especie de parqueo o para que tengan fácil movilidad los camiones a modo de círculo que puedan salir porque se atajaban todos y era un caos y el tiempo, se perdían mucho tiempo tratando de salir. Pero entonces, cuando venimos a la realidad, más allá de esa situación que pueda tener Móvil Soluciones, que tiene el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, esto es por un lado. Pero entonces, cuando venimos a la realidad del pueblo de San Francisco de Macorís, la situación es sencilla, que la gente está desesperada porque entiende que la gestión o Móvil Soluciones no le está dando respuesta a su necesidad de la recolección de la basura. O sea, sencillamente la gente dice, hay un problema, yo tengo 15 días, tengo 20 días, o antes venían de manera sistemática, lunes, miércoles y sábado. Ahora pasan una semana o me dejan la calle de atrás, los camioncitos de Dominicana Limpia, que me parece que volvieron, y es lo que me comentaba Siquio en ese momento, hacen un trabajo importantísimo. Está el aspecto... ¿De quién es Dominicana Limpia? Es una organización, no sé si del gobierno, es como una ONG que premia a las alcaldías, o no sé si a las instituciones en sentido general, que hacen buen trabajo en lo que tiene que ver con el medio ambiente. En el caso de aquí de San Francisco de Macorís, que ganó con el tema de la limpieza, y se le donaron o regalaron esos motorcitos. Entonces, una de las cosas es que supuestamente se habilitaron esos motoconchitos para recoger la basura, que hacen un trabajo importante. Otra de las cosas, con el tema de móvil soluciones, Siquio me comentaba, decía, yo he investigado y trató de buscar, ver otras opciones, supuestamente, que le convendrían más a San Francisco de Macorís, y nadie, según Siquio, nadie hace el trabajo por el precio que lo hace móvil soluciones. Y en algunas ocasiones, Eric, acá lo ha dicho, que ellos supuestamente están en rojo, que están en pérdida, o que están al ras, que no les... Abandonen el negocio. Exacto. Exacto, o sea, porque no le deja ningún beneficio ese contrato con el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Pero no sé si ustedes lo recuerdan. Pero no sé si ustedes lo recuerdan, que Eric aquí lo dijo, que para ellos no era negocio. Él ha dicho que el contrato hay que revisarlo, porque lo que le están pagando no es compensatorio. Pero yo lo que le recomiendo a Eric es que abandone el negocio. Porque nadie, ningún empresario está sujeto a trabajar para perder. Amado Gergian, amigos televidentes, lo que nosotros debiéramos de preguntarnos es lo siguiente, ¿hasta cuándo, hasta qué punto, cuál es la solución que va a pasar con la alcaldía, soluciones del pueblo de San Francisco de Macorís, el tema de la desesperación? O sea, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar de la alcaldía? ¿Cuál es la respuesta que le va a dar la alcaldía y móvil soluciones a San Francisco de Macorís? Decía la gente que lo que sencillamente quiere es no tener problemas de cúmulo de basura, no tener esos, perdón, amado, esos vertederos improvisados que sí que están mal, como dice nuestro compañero Francia. Ahora, cuando tú tienes tres, cinco, seis fundas de basura en tu casa, que el tanque que ponen en los edificios, en el centro de su casa, si tú tienes un tanque, está lleno, ¿dónde tú lo vas a llevar cuando no te cabe más? O en esos residenciales que están atestados. Según Francia hay que dejarlo en la cocina para que se te llene. En la cocina, por eso yo le preguntaba, y yo quería que él estuviera aquí desde el principio, yo le preguntaba, bueno, pues tú no has ido a la cocina y no sabes lo que pasa con la basura cuando tiene tres días. No, no, no. Qué bueno que llegó. Él acaba de llegar. Entonces, cierro amado diciendo, cierro amado diciendo, nosotros, Siquio, Móvil Soluciones, pueblo de San Francisco de Macorís, lo que queremos es un pueblo limpio, limpio, y bueno, y Siquio decía, pero mira cómo está la salida, mira cómo está en las calles. No, pero no es eso. Pero eso no es lo que te dicen las comunidades, Siquio, por favor. Siquio. Estuve llamando, Siquio, y no me contestó la llamada. Y el cíndico tiene que saber que si la salida está limpia, es porque precisamente es la salida o entrada de la ciudad, dependiendo de cuál sea la vía que tú estés tomando en ese momento. Porque eso regularmente lo que hace es que le limpian la cara a las cosas. Pero realmente el gran problema está en los lugares dentro de la ciudad, en los barrios periféricos. Ahí sí está el gran problema. Yo te voy a decir algo. Uno de los problemas que la gente nota es que la empresa que está obligada a recoger la basura no ha hecho grandes inversiones en ese negocio. No ha hecho grandes inversiones. De hecho, todo el mundo entiende que los camiones eran los que, los anteriores camiones que les recogían la basura al cíndico Félix Rodríguez. Sí, se ha hablado de eso. Es la misma estructura, es la misma estructura. Dígame. No. Ok. Es la misma estructura que estuvo trabajando que yo te la compro, yo la negocio contigo y sigo trabajando con ella. Pero los camiones no están en condiciones de... Dije que habían comprado unos camiones móviles y no los quiere entrar al vertedero, uno, dos, no sé. Hay unos nuevos que ellos compraron, un blanco, que se mueve muy rápido, por cierto. ¿Es nuevo? Sí, sí. Incluso el otro día que ella trae, le llamé la atención porque iban a buscar, imagino que a más de 100. No sé si se cambia. ¿Un camión de basura? Sí, para arriba en las guasas. No me topé con ellos ahí. Ah, pero una competencia. No probé en acá, pero tampoco así. Pero sí tiene un camión nuevo ahí. Bueno, la cuestión es que es una realidad la que tenemos. Mucha basura y poca responsabilidad de la institución que está obligada, bueno, de la compañía, de la empresa que está obligada a su recogida. Y poca supervisión o prácticamente ninguna de quien está obligado a limpiar la ciudad, que es el ayuntamiento. Yo lo he dicho aquí varias veces. Y he dicho, y voy a repetir esta frase, que pudiera ser manida en cierto modo, porque le he dicho muchas veces, si Siquio fracasa, fracasó San Francisco. Ahora, Siquio está haciendo muy poco por no fracasar. Buenos días, Francia. Buenos días, amado. Buenos días, Hernán Carolina. Buenos días, Hernán Carolina. Buenos días, gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional también. Bueno. Bueno, no pude llegar en el ámbito del inicio. No, no, el tema es que tú conoces muy bien el tema de movilización, el ayuntamiento, la basura. Yo quiero reiterar esa posición nuestra en producir un cambio de actitud frente a la problemática de la basura. De hecho, la basura no debe ser un problema de ninguna ciudad, sino el gran negocio de la ciudad. Que después que tú consumes y lo que desechas se convierte en útil para otros y para el municipio, debe ser la concreción de un trabajo, de una empresa y del ayuntamiento. Pero que la comunidad también participe. En la medida que nosotros nos movilizamos con esa basura hacia un punto y creamos vertederos improvisados, son mis grandes problemas y mi preocupación. Digo que es una irresponsabilidad del ciudadano que saliendo de su casa se la saca sin tomar en cuenta la fecha y la hora de pasar a recogerla. Ahora, no voy a tapar el sol con un dedo si en la frecuencia de lo que es la recogida de basura por parte de la compañía responsable, que es Movisoluciones, no se puede tapar el sol con un dedo, de que si no hay frecuencia, si no están pasando, no están pasando. Ahora, le he mandado un mensaje a nuestro querido amigo Eri. Que la comprensión de la ciudad solo sí podrá ser posible cuando se advierte que producto de los trabajos que se están haciendo en el vertedero, en el territorio del vertedero. Se le pueda advertir a la población y decirle, mañana jueves, viernes, no saquen la basura a los sectores que correspondían ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque estará cerrado el camino al vertedero. Si lo hacen así, no le viene encima toda esta crítica, no le viene encima. Y justifican el por qué no pasó el camión. Pero ya la población está atenta que producto de los arreglos y reparación, en el día de viernes, no estarán laborando, recogiendo normalmente en tales zonas. Ahora, eso es política de comunicación también. Ahora, ahora, el ayuntamiento, y vuelvo y repito, no es SICIO. Mi problema está en que los funcionarios que se le paga para que sean directores de ornato y limpieza, sean los que estén en las calles y produciendo. Y el ayuntamiento tiene unos vehículos y unos motores que debieran ser los alternativos para los momentos de crisis. Yo no soy un loco, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo y de lo que estoy hablando y conozco muy bien la problemática. Ahora, cuando hablo de la población, tiene mucho que ver con una desproporcionada forma de colocar o de tirar la basura. Lo que pasa es que tú le estás quitando responsabilidad. No, jamás, jamás. Yo tengo un hombre en segunda, tengo un hombre en primera y un bateador malo en el home con un buen piche. ¿Qué es lo que cabe? Es mandarlo a tocar para seguir avanzando y esperar que el siguiente bateador que venga dé un buen palo. Ahora bien, tú lo que estás diciendo ahí son los funcionarios, el responsable de lo que pase en el ayuntamiento es Siquio en Eje de la Rosa. No es ningún otro. Bueno, déjate de cuenta. De todas maneras. Los funcionarios no, porque él lo puede quitar. Bueno, ahí es que está. Si no me funciona, lo quito porque tú me estás dañando mi trabajo. Yo le voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces le he dicho yo a Siquio, cambie esos funcionarios que no están haciendo trabajo? No te va a hacer caso, Siquio no le hace caso a nadie. Ya será su problema. Ya será su problema públicamente. No cruces para allá, amado. Yo no sé si fue que sí. Sifina, no le hagas caso a Amado ni a Yaryan, porque yo no sé si Siquio no ha hablado. Al contrario. Yaryan no ha hablado. Escúchame, estoy en una chanza. Un abrazo, un abrazo para doña Josefina. Estoy en una chanza. Yo no sé si Siquio le quitó una novia a Yaryan o a Amado. Ya, es una chanza. Permítame la producción. Yo quisiera pedirle, por favor, al compañero Francis que donde yo no estoy no me ponga. Yo no he hecho referencia a nada personal. He dicho que es una chanza. He dicho que es una chanza. En esa chanza que a mí no me parece de buen gusto. No venga a seriezar tanto el comentario. No, 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 un momentito. Concluyo. Aló, dilo que tú quieras. Te estoy diciendo que en esa chanza que a mí no me pareció de buen gusto, está bien. No me parece, no me pongo porque yo no estoy. Ya yo lo he repetido tres veces en otras ocasiones. Recuerda. Que te lo he dicho. No me pongo porque yo no estoy. Yo soy responsable de lo que digo. Entonces. Pero tú. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la observación en la población, recuerden que siempre es a un montón de basura que en una esquina de un barrio le toman la foto. Mira cómo está la basura. Es a esa. No la que está retenida frente a su casa, que son los que tienen la razón de que las móviles soluciones le recojan la basura y que el ayuntamiento se emplee a fondo. Yo he hecho lo indecible para poder pronunciar estas palabras en torno a o en la posición de crear conciencia ciudadana sobre la limpieza, el ornato y limpieza. Ahora, le he dicho así que hoy más de una ocasión. Estás en la ruta y trayecto de tu último proceso político y de gestión. De su última estación. Y de gestión. Solo tú puedes transformar y cambiar la percepción que se tiene de no trabajo o de no acción en el ayuntamiento. De lo contrario, te llevarás el galardón de ser el alcalde un peor valorado. Así es. Este es el momento de que Siquió se sacuda. Una serie de funcionarios, y se lo he dicho y lo repito. Que no funciona. Que ya no tiene por qué estarle haciendo caso al partido. No le tema al partido. Usted es el que tiene el mando. Transforme los departamentos para que sean funcionales. El partido lo abandonó. El partido lo abandonó desde el principio. Están todos nombrados a nivel nacional. Ese ha sido mi posición. Bueno, mis amigos, yo dije una vez que lamentablemente Siquió que ha sido uno de los mejores políticos que hemos tenido en San Francisco. Sí. Tanto a nivel, cuando ocupó cargos nacionales, cuando ocupó funciones locales. Y como dirigente político, una estrella. Pero el hombre no es como comienza, sino es como termina. Esto va a manchar toda una historia de muchos años de política, de trabajo, de dedicación, de visión. Y va a empañar lo que está pasando ahora. Y yo pienso que realmente cuando yo critico a Siquió no es porque uno... Lo que quiere es que se remene y que accione. Porque sabemos de esa capacidad. Siquió es mi amigo y es un hombre a quien yo le tengo respeto, cariño, admiración. Pero lamentablemente no me puedo callar ante la realidad que está ocurriendo. Pero es que no es a Siquió, es al cargo. Bueno, está bien, pero tú sabes que hay una relación personal entre el cargo y la persona, o sea, el individuo. Y eso regularmente no todo el mundo lo... No todo el mundo tiene la suficiente resiedumbre, vamos a decir, para separar ambas cosas. Es muy difícil hacerlo. Entonces, lo que quiero básicamente es llamarle la atención al amigo y decirle, mira, haz lo que tienes que hacer. Llévate de aquellos que no son ni políticos, que no están contigo en la política, sino que son tus amigos y que te quieren y te aprecian. Y tratas de ver cómo te remenea, ¿verdad? Sí, claro. Y va buscándole una solución a este problema. ¿Qué es el problema más serio? Este es el momento de salvar... Es Siquió que se está salvando él mismo. Bueno. Si hace lo que debe hacer. Señores...